El día de hoy se... Pues relevantísimo, Carmen, pues ya estamos endeudados con otros 4.700 millones de pesos. Bueno, poco a poco lo iremos haciendo. 4.240. 4.240. Y también hoy se reunió la Comisión de Transición de los Diputados Electos con los actuales diputados. Esto fue una reunión a puerta cerrada donde prácticamente se les informaba cuáles serían los pendientes. O sea, todos los 36. No, 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 un grupo representativo. Porque hay que recordar que el PRI todavía no tiene coordinador. Sí, 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 de las primeras fuerzas. Por ejemplo, el PRI vino Rigoberto Paredes, en representación de la fracción PRI. Vino también Héctor Jaime Ramírez Barba. Que ya es coordinador, aunque dice todavía Humberto Andrade que lo tiene que ratificar. Así es, y Beatriz Manrique, que también ya ha sido nombrada. Sí, va a ser coordinador. Así es, estuvieron con los diputados y era básicamente de conocimiento de los temas pendientes que se van a quedar, incluso de logística, de qué espacios van a ocupar cada fracción aquí en el Congreso, aunque les va a tocar pocos meses porque se van a cambiar al nuevo edificio. Entonces, va a tocar estrenar el Elefante Blanco. Así es, el que se encuentra, el que se han invertido más de seis mil millones de pesos. No, no, no recuerdo ahorita la cifra exacta. Seiscientos, ¿no? Seiscientos millones. Sí, seiscientos. Y ya me estaba yendo. Sí, costaría más que Proyecto Escudo, entonces, sí. Bueno. Así es, Arlondo, bueno, y eso sucedió, pero también hoy estuvieron aquí presentes en el Congreso un grupo representativo de la Red Plural de Mujeres Políticas de Guanajuato, que vinieron a pronunciarse en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado. Ayer apenas la consejera Dolores López Loza mencionaba que no había un pronunciamiento como tal de las mujeres de Guanajuato por la resolución del tribunal. ¿Quiere que las mujeres salgan a dar la cara por su equivocación jurídica, no? Del acuerdo paritario, pero mira, no sería como tanto un error dentro del instituto, porque ellos se basaron en unas resoluciones de la Sala Regional de Monterrey para hacer lo que… El problema es lo que les señaló el Tribunal Electoral, que ellos no son un órgano jurisdiccional, son administrativos, solo tienen que aplicar la ley y no interpretarla. La interpretación de la ley es un privilegio de los funcionarios judiciales. Bueno. Ese es el tema, pues. Pero bueno, es toda una polémica. Es el tema. Y bueno, vinieron a pronunciarse en contra de esta resolución, incluso estuvo aquí Aidea Hernández, que es una académica, también estuvieron las diputadas locales electas, Irma Leticia González Sánchez del PRI, y Lucelena Gobea, también diputada electa del PRI. Pero platicamos con Irma Leticia González, que ella ganó el distrito 12 de Irapuato, ella fue a campaña, y mencionaba cómo sufre la mujer desde el momento de que su partido a la parte como candidata, una vez que sus candidatas no tienen el apoyo económico, igual como lo tienen los varones, y finalmente demuestran que se puede ganar elecciones. Ella menciona que, bueno, ella es un ejemplo de que se pueden ganar elecciones, pero también vinieron a ofrecer su apoyo y la contratación de abogados para Griselda Guerrero y Nancy López, y que se vayan a la Sala Regional de Monterrey a impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Lo van a hacer? Vamos a escuchar las palabras de Irma Leticia González, donde les ofrecen este apoyo jurídico para que ellas puedan impugnar hasta la Sala Regional de Monterrey. Muy bien. Y vamos a pronunciarlos, vamos a luchar y vamos a conseguir abogados que nos ayuden para recuperar estos espacios. ¿Por qué? Porque estoy segura que a las mujeres que van a bajar las dejaron ya solas. Estoy segura que sus partidos no las están apoyando. Están apoyando los varones para que lleguen ellos, y no están apoyando para mantenerlas a ellas, que fue un logro. Que si bien a lo mejor ellas no estaban a sabiendas de qué iban a hacer, pero ellos con la ventaja, como siempre, de los hombres, de lograr esas posiciones, las ponen como un relleno simplemente. Se da la ocasión de que ellas sean las que nos representen en esta sexagésima tercera legislatura, y nuevamente lo que están buscando no es mantenerlas, no es proyectarlas, sino cómo bajarlas. Interesante porque es una solidaridad entre mujeres de distintos partidos políticos. Exactamente, hay que recordar que esta red plural de mujeres políticas de Guanajuato está integrada por mujeres representantes de los ocho partidos que tienen registro, y bueno, que se unen en causas, o para lograr más espacios de las mujeres en el ámbito político, de cargos públicos, de toma de decisiones. Y bueno, pues ahora hacen este pronunciamiento. Vamos a esperar a ver qué dicen Griselda Guerrero y Nancy López, que fueron finalmente las afectadas de esta resolución por parte del Movimiento Ciudadano y de Morena, porque bueno, la red plural menciona que seguramente ni Griselda Guerrero ni Nancy López van a tener el apoyo de sus partidos políticos, políticos, entonces por eso es que ellas hacen esta invitación para que se acerquen y que puedan contratar abogados e irse a la sala regional de Monterrey para que le regresen a esta diputación y que finalmente el Congreso quede conformado por dieciocho mujeres y dieciocho hombres. Pues sería bueno llevar el litigio hasta el final, sobre todo para ver qué precedente jurídico se sienta. Carmen, muy bien, esta fue la sesión de hoy. ¿Quedan más sesiones dentro del periodo extraordinario? Sí, tenemos la del diecisiete, esa será en el Nuevo Palacio Legislativo. Pero esta es sesión solemne. Sesión solemne, ajá. Para entregar los premios. Está por aprobarse, pero quedaría pendiente otra para el veintiuno. Esta todavía no es oficial, pero de manera tentativa habría otra el día veintiuno de septiembre. Unos premios muy desairados, por cierto, los que se van a entregar el próximo diecisiete de septiembre. Sí, con muchas categorías declaradas de cierta. ¿Cuántas categorías hay en total? ¿Recuerdas? Ah, no recuerdo en este momento. Bueno, no te preocupes. Vamos a hacer un trabajo informativo sobre eso. Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Estamos en contacto. Carmen Pizano, desde Guanajuato Capital, con la sesión del Congreso. Lo más relevante, autorizada la línea de crédito solicitada por Miguel Márquez Márquez, poco más de cuatro mil doscientos millones de pesos. No se usarán todos de golpe. Es una línea de crédito abierta. El Congreso ya dio permiso para que se vaya aplicando a lo largo de los próximos tres años. Muy indefinidos sus propósitos, sobre todo de dos mil quinientos millones que van destinados a obras, así en genérico, para regenerar el tejido social. No se especifica dónde, en qué municipios, de qué monto cada obra, qué formas de contratación. Carta blanca, un cheque en blanco, lo que le da el Congreso de Guanajuato a Miguel Márquez Márquez para incrementar la deuda del Estado. Hasta aquí la información el día de hoy. Gracias.